Conmigo, ya aprovechar con el encuentro de ida con Agustín. Ya yo topaba porque ya yo guardaba 100 dólares. Gracias Agustín. Se han dio la invitación a mi cumpleaños. Gracias a los compañeros de la Palso. Se han ido a el Haysayinca. Todos deseando en mí. Felicidades. Años de suertes acá. A ver el año de herida. A ver el año de herida es importante. Ya salvamos la pandemia. Pero con la tuya ya jamás. Qué pena, ¿no? Está ya y cobeña. Bueno, este tema. Éxito del dúo Barrio Chambay. En aquella época. Ella tenía una cera, muy joven. Para el fijo, como a cuarenta años. A ella. Olvida. Recuerdo este encuentro. En la casa del amigo Agustín Benito. Y bueno, lo dejaba de los amigos y familiares. Y de los hermanos Benito. A el amigo Méndez. Ahí bebe esa primera olla. Bueno, ya vence con la otra zona. Como Romero y la otra zona. Ahí va. Ahí va. Fue un momento tan feliz, mi dulce de Rosalía, por la estrella de Pernita se le puso de mi corazón. Amo y yo ayudo tocar, mi bella con Rosalía, mujercita campesina de Borea y de Sino. Música 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 Música